En el capítulo anterior os mostré cómo llegamos en avión hasta Shamsik. Acto seguido nos trasladamos hasta su puerto para embancarnos en el South Moon durante 7 días. Las primeras inversiones las realizaremos en varios espectaculares arrecifes del estrecho de Tirán. A continuación nos trasladaremos al Parque Nacional Raj Mohamed donde haremos el grueso de las inversiones, con unas condiciones inmejorables. Finalmente nos sumergiremos para bucear en dos famosos especios, el SS Kingston y el SS Thistlecone. En total 18 alucinantes buceos por el norte del Mar Rojo, de los cuales 3 los disfrutamos el primer día y están resumidos en el capítulo anterior. ¡Arrancamos! Antes de proseguir, ¿sabes por qué se llama Mar Rojo? Ocasionalmente proliferan ciertos tipos de fitoplacton que cambian la apariencia del color del mar. Esta podría ser la explicación más probable. Otra hipótesis se basa en el color dorado del desierto rocoso y en la amplia gama de colores rojizos que hay en cada atardecer. Sea como sea, ¡bienvenidos al Mar Rojo! Sea como sea, ¡bienvenidos al Mar Rojo! Gracias. 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 la comida es realmente deliciosa hay mucha variedad y siempre es de tipo buffet toda la tripulación se muestra muy atenta y cariñosa a todas horas hay una cosa pendiente que tenemos que hacer ahora en la cubierta de buceo y es importante que tú la en el rojo casi 20 años del 2005 al marroso sí laboro del marroso pues no andate en italia pero otan siempre ha hecho enseña subacue realmente dedicado cien por cien llevo 12 años pero antes lo compaginaba por lo menos 25 o 30 años compaginando mi actividad laboral con la organización de viajes de buceo el mar rojo mantiene su biodiversidad sí 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 no ha cambiado nunca siempre mismo el mar rojo lo que tiene son los corales la cantidad de corales diferentes el colorido los arrecifes la claridad de agua eso lo diferencia a ver el mar rojo si alguien lo ha visto es un pecado mortal con perdón pero pero es verdad es un paraíso debajo luego es un paraíso o sea no es vida grande pero los arrecifes que hay aquí son impresionantes arrojo para mí ese placer infinito más las anclas de los barcos los cabos en metal de los barcos y los gastos de los barcos que quedan en el mar la basura tipo la basura la gasolina ese es el más peligro por el coral sobre todo la acción humana y el cambio climático no afecta no afecta el aumento de la temperatura tampoco porque la misma temperatura si sube un poquito pero no sube demasiado baja un poquito pero no baja demasiado cambia un poquito la temperatura un poquito de grado de 12 grados menos de un año el otro año pero más o menos la misma temperatura entre 20 30 siempre bueno yo siempre digo que este es como el primer destino o uno de los primeros destinos que cualquier buceador que quiera empezar a salir debería realizarlo es un destino es un lugar tranquilo con buceos relajados mar bastante controlado y bueno donde es muy fácil empezar a desarrollar el buceo cualquier buceador que haya terminado un open water con pocas inversiones puede venir aquí sin ningún problema el nivel de las inversiones pues son muy sencillas pero para gente que tiene experiencia no hay ningún problema porque se pueden ajustar pero la ventaja es que no es un sitio donde sólo poder gente con experiencia con nivel alto es el destino de buceo que más me gusta de todos los que conozco que no son muchísimos y larga vida de buceador pero me vendría a vivir aquí me encanta ese fondo azul los azules los peces payasos los unicornios el rollo que hay en el barco como nos tratan los compañeros de la comida no hay nada que no me guste sólo necesito tiempo para venirme aquí y toda la temporada en Egipto una experiencia meravigliosa la mi vida sota con el mar rosso porque una cosa no lo trovo en ninguna parte del mundo como barriera corallina como pezzi como todo perfecto meravigliosa si fuerza aquí adesso un poco povero el mare no es como la altra parte como barriera corallina el migliore veramente del mar rosso quieres estar aquí viviendo todos los días si a mí es es mi casa mi segunda casa que tengo la familia pero la familia es la familia y aquí es mi trabajo mi vida que está aquí bueno mar rojo es un destino que no había venido demasiado pero una vez empecé a venir pues forma parte ya de mi casa tengo amigos tengo el barco la familia hombre somos familia hace 10 años que conocemos bueno te digo es parte de día de mi vida no venimos todos los años repetimos la misma gente bueno familia es el destino que todos los años salgo que va a decir como diga que no le canto yo recomiendo a sainte como guía de buceo es el very best gracias no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!